Bienvenidos a nuestro resumen de noticias. Comenzamos. Inició en Yaracuy el proceso de vacunación contra la COVID-19 para niños de 2 a 11 años. La jornada arrancó en el municipio Bolívar y de manera progresiva se realizará en el resto de las jurisdicciones. Igualmente, la zona educativa inmunizará en maternales, preescolares y escuelas. En política, primer grupo de observadores nacionales se encuentran en el estado para supervisar elecciones del 21 de noviembre. 20 veedores fueron recibidos en la ORE este lunes por los directivos regionales del CNE. Y en sucesos, cuerpos de seguridad intensifican en veroes la búsqueda del comerciante secuestrado en Morón. Autoridades no aportan mayores detalles del hecho. Presumen que integrantes de dos bandas organizadas estén implicadas en el hecho. Y en materia de deporte, Yaracuy logró el tercer lugar en el campeonato nacional de tecondo. La representación de nuestro estado cosechó 7 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. No olviden ampliar detalles en nuestra edición impresa. Hasta la próxima.